¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles. Raymond, ¿qué es el día de hoy? Hoy es marzo primero. Marzo primero y estamos en vivo en la escuela Fossil Ridge High School. Lo que ustedes están a punto de ver es una actuación, es un simulacro, no es real, no es real. Este es un ejercicio que los jóvenes han puesto en plan en conjunto con varios voluntarios del departamento de policía y este ejercicio es para demostrar las consecuencias de tomar intoxicado. En estos momentos tenemos la escena donde hay dos vehículos que chocaron, ya la policía fue despachada y como pueden ver tenemos a todos los estudiantes de esta preparatoria observando este ejercicio. En estos momentos está respondiendo la patrulla, la ambulancia y los jóvenes de esta preparatoria están listos para ver este ejercicio. Recuerden, este es un simulacro donde hay un accidente y tenemos a unos jóvenes actores en este simulacro. Este es una actuación, es un simulacro, es un ejercicio. Este es un ejercicio en una preparatoria Fossil Ridge High School. Los cuales están poniendo este accidente, este simulacro que se llama Shattered Dreams, los sueños rotos. Este es un simulacro que se hace en esta preparatoria Fossil Ridge High School. Es una preparatoria la cual hace un ejercicio para demostrar las consecuencias de tomar y manejar. Les repito a todos los que nos están ahorita sintomizando que este es un simulacro en esta preparatoria en el norte de Fort Worth. En estos momentos los oficiales llegan a la escena del accidente. Este es un ejercicio que se hace cada año en diferentes preparatorias. En esta ocasión nos tocó a la preparatoria de Fossil Ridge High School, los cuales pusieron y prepararon este tipo de simulacro para hacer concientización en las consecuencias de tomar y manejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casi casi real para concientizar las consecuencias de tomar y manejar repito este es un simulacro no es algo real pero lo hacen enfrente de todos para también ellos se den cuenta del peligro que pueden tener cuando deciden tomar y manejar en estos momentos llegan los paramédicos huyendo a los bomberos para hacer el rescate de estas personas de esos jóvenes que se encuentran atorados en estos vehículos les repito este es un simulacro es un ejercicio que hacen en esta preparatoria llegan los bomberos no 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 En este ejercicio un simulacro con los jóvenes de la preparatoria Fossil Ridge High School están preparando. Para los amigos que nos están sintonizando, este es un ejercicio, es un simulacro que se hace en esta preparatoria donde los jóvenes estudiantes hacen este tipo de actuación para crear concientización en las consecuencias de tomar y manejar. Este es un ejercicio, no es una escena real, por eso les pedimos que usen discreción, pero este ejercicio está sucediendo en este momento en vivo en esta escuela preparatoria Fossil Ridge High School en el norte de Fort Worth. Como pueden ver los estudiantes están siendo testigos de este ejercicio. Todos ellos saben la actuación de nuestros compañeros en este tipo de situaciones que en muchas ciudades se ve frecuentemente, especialmente en la temporada de graduaciones de High School. En este momento los paramédicos llegan y están rescatando a las víctimas de su vehículo. Los bomberos están rescatando a las víctimas. Los bomberos están secuestrados. Los bomberos están cerrados. Nada, nada. En estos momentos también aterriza el helicóptero. Les repito, este es un ejercicio, es un simulacro de un ejercicio que están haciendo los jóvenes de la preparatoria Puzzle Ridge High School aquí en el norte de Fort Worth para concientizar las acciones de tomar y manejar. Esto es un simulacro. Este es un simulacro que se hace en esta preparatoria donde los jóvenes, ustedes mismos observan a sus compañeros hacer un tipo de actuación en un accidente que se ve totalmente real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Para todos que nos sintonizan, bueno, este es un simulacro que se está llevando a cabo en la escuela preparatoria Puzzle Ridge High School aquí en el norte de Fort Worth. Este es un ejemplo que los mismos estudiantes preparan para promocionar que no tomen ni manejen especialmente con estas temporadas de graduación que se acercan. Como pueden ver, como pueden ver a todos los estudiantes, como pueden ver a todos los estudiantes de esta preparatoria, los cuales son testigos de este tipo de ejercicios para concientizar las posibles acciones que ellos vayan a tomar en estos días. Repito, este es un simulacro, no es una escena real. En este momento los rescatistas están sacando del vehículo a varios de los pasajeros que se encuentran en este accidente. Les repito, esto es un simulacro, no es un video real, pero sí lo están haciendo con unas actuaciones increíbles para que los jóvenes que están siendo testigos de este ejercicio tengan esa idea de lo que posiblemente puede llegar a suceder si toman alguna decisión de tomar y manejar. Repito, este es un simulacro. Este es un ejercicio que año tras año se hace en diferentes condiciones. Estamos en diferentes preparatorias. Estamos en el distrito de Keller ISD con la preparatoria Fossil Ridge High School, donde ellos han preparado esta actuación, este ejercicio para concientizar a todas las personas, no nada más a los jóvenes, pero para concientizar al público de las consecuencias de tomar y manejar. Como pueden ver, todos los estudiantes se encuentran aquí observando este ejercicio, el cual esperemos que les ayude y que en algún momento les pueda cambiar las decisiones a muchos de ellos. Gracias. 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 Desde este momento voy a cambiar un poco la cámara para ver algunas preguntas o comentarios. Saludos recinto, saludos a todos Ahorita regresamos en unos momentos para seguir transmitiendo en este ejercicio